Seguimos con toda la información del PES 2020 chicos, del PES 2020 Mobile Y es que mis queridos cracks, el día de ayer muchos me preguntaron Que requisitos en este caso el juego, el PES Mobile va a necesitar en este caso para que nosotros podamos jugar O que requisitos va a necesitar mi celular para que pueda correr Pero antes chicos, estamos sorteando dos eFootball PES 2020 para consola Así es que lo único que vas a tener que hacer es seguir los requisitos Estar suscrito al canal, seguirme por Instagram y seguir en todas las redes sociales a Playland Min Que es nuestro auspiciador, toda la información en la descripción del video De fondo les voy a poner ahí unos gameplays, valopenings para que la conversación sea más amena Les cuento chicos, el día de hoy me comuniqué con el community manager, con Robyron Con el crack que apareció con el celular, con ese LG No me acuerdo que modelo era, a ver, a ver lo voy a buscar Pero era el modelo, no sé, era un LG que terminaba en Q, algo así Team IQ, la verdad que con los nombres yo como que no mucho me familiarizo Pero el detalle chicos es que mientras les voy a poner las capturas por ahí Les voy a colocar las capturas por ahí Es que en este caso me comuniqué con él y lo que le pregunté es exactamente lo mismo Si vamos a necesitar comprarnos nuevos celulares, que requisitos va a tener lo que vendría a ser el juego Y todo ello A lo que él me respondió en este caso de que no, los actuales celulares que tenemos Pues no, lo van a correr normal y no va a requerir gran cambio Lo que él si me dejó en claro es que aún no hay nada confirmado Él no sabe los requisitos Y pues solo me garantizó de que con los celulares con los que se podía correr el PES 2019 Mobile Vamos a poder correrlo con el PES Van a correrlo sin ningún problema en el PES 2020 Él por ejemplo ahí les está apareciendo en su pantalla Apareció en este caso con el LG G7 Team Q En este caso que las características ya saben que este celular vendía con el procesador Snapdragon 845 Y además dos versiones, uno de 6 GB de RAM y otro de 4 La verdad es que es un super celular Y él apareció en esas fotos promocionando el juego y promocionando también el celular con este celular Y muchos se pudieron, ahí se confundieron quizás y dijeron Bueno ahora sí a comprarnos nuevos celulares Lo que él como les comenté me dejó en claro es que no hay nada confirmado Si bien es cierto él tampoco no sabe Pero me dijo que no va a haber en este caso No van a cambiar chicos lo que vendrían a ser mucho los recursos o los requerimientos Del PES 2019 al PES 2020 Aunque se está tratando de optimizar me dijo Para que pueda llegar a la mayor cantidad de dispositivos Es lo que me comentó Roby Ron Muy pronto vamos a tener novedades Así es que no se me desesperen chicos De momento no hay nada, ningún tipo de información oficial De que requerimientos va a necesitar Pero ya tenemos una pequeña pista gracias al gran Roby Que efectivamente pues el PES 2019 Si te corría en tu celular pues de hecho que te va a correr también en el PES 2020 Así es que cracks, noticia super corta Ya se vienen las noticias también de MyClub De a partir de hoy al día 28 vamos a tener todas las novedades por ahí mis queridos cracks Sobre MyClub Para atentos para los usuarios de consola que este año vamos ya saben que vamos a subir consola y mobile Cracks este es el video cortito pero super informativo Gracias al Roby Ron que nos responde por ahí algunas dudas Su Twitter les voy a dejar abajo en la descripción para que le vayan a preguntar Estén más atentos, él siempre ahí coloca datos interesantes Que Dios me los bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video A lo mejor directo por la tarde Quien sabe, quien sabe